Gol del Lega ya, bueno tenéis aquí de lado que se os va a ir actualizando la clasificación, de acuerdo Con lo que vaya pasando ¡Ay que pifia del Almería! ¡Ay que pifia del Almería! ¡Ay que pifia del Almería, manín! Soy del Tete y necesito que gane el Sporting, pues lo siento Ancho, lo siento A ver, algo pasa en Tenerife y Cartagena, algo pasa Penalti a favor del Cartagena, Bortuño... Gol del Cartagena contra el Tenerife Perdiendo Almería y Tenerife Jódalos más Dos equipos que se están jugando, playoff y ascenso directo, perdiendo contra dos equipos que no se jueguen nada Bueno, de momento Las Palmas y Girona en su... Mira, triple empate de momento ahí abajo Todos con 68 Mec, no serán capaces el Cartagena de meter el segundo ¡Nuco! ¡Gundios! ¡Qué tramocazo larguero, chaval! ¡Muco! Este Almería y Tenerife, como jueguen así en los playoff, van guapinos, me pez a mí Gol de Las Palmas, chat ¿Celebrando el gol de Sermonino? Sí, eh, vergonzoso Ya lo que hay Fernández, amigo, mira a ver La afición celebrando goles del rival, imagínate el nivel ¡Gundios! Gol anulat Anulat Bueno, nada, 0-0 ¿Este almería que fue el que nos almería en tu partido el año pasado cuando consolaban a los jugadores del Sportino? Sí Sí, 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 sí Creo que se retira, eh Retírase hoy, este chaval Me parece que se retira hoy este chaval aquí Penalti para quién, para las palmas o Penalti a favor de las palmas Gol de las palmas, gente Dice que se tira un mariño para el gol y vamos con el otro Yo no voy a dar eso ¿Cómo agafasteis a los jabalís que decís que iba en el playoff fijo? Mira, la gente celebrando el gol Pon a Rafa, pa 40-15 Dos más points ¡Vamos, Rafa! ¿Vale a puntazo, chaval? Bien, guaje, bien Bien, Rafa, bravo ¿Habrá que...? ¡Hala! ¡Hala, hala, hala, el Almería! Bueno, bueno, bueno ¿Cómo hoy remata a ese tío Ayo? Dentro de la área pequeña ¿Dónde está el portero, chaval? ¡Qué fama esta peña! Un chumaluyo Me lo doy Meca rubi Meca rubi Meca rubi ¿Qué tal jeque ya preparando el finiquito? Te digo que le ganes Va a dar la sorpresa hoy Me acaba de agordar esta de le ganes Ahí va, ahí va Me cojo el tío es la chaval Su puta madre, güey Qué trabucazo Voy a trabucazo al palo, chaval ¡Al palo también, chaval, me cojo! De palo a palo ¡Qué guapo, chaval! De palo en la portería del Valladolid A palo en la portería del Huesca ¡Brutal! Bueno, ¿qué os contéis por ahí? A ver ¿Qué tal? Vamos a echar un jarro ¿Va a echar un jarro? Sí Toma ¿Cómo ves el segundo año que viene? Mucho nivel y mucho histórico Va a estar muy top Sí, de nombres de equipos Va a estar muy guay Por nombres Porque sube Racing Va a estar en la Andorra Que va a ser algo No sé si llámalo Exótico Puede ser que suba Depor Luego baja el Alavés Baja el Granada Abrí aquí el armario Y de repente Tenía esto ahí Y digo yo ¿Sabes? ¿Qué hago con ella? ¿Qué hago con esta camiseta? Pues digo Ah, voy a ponerla ahí Ya que jugamos contra las palmas Pues pongo la camiseta de las palmas ¿Sabes? Si jugásemos contra otro equipo Y tuviese la camiseta Ponía la también Para adornar Pero Yo guapa en verdad esta camiseta ¿Eh? Yo guapa Gustavo A los de Lovedo ¡Jejeje! ¡Ja, ja, ja, ja! Quiero Masayuna también A que a mi madre Viva la Unión Deportiva ¡Ja, ja, 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 ja! Gol del Valladolid Weisman Anulado Ah, no Hay dos jugadores Por detrás del balón Yo creo que no No sé Yo no sé El fuera jugo no es donde está Ahora mismo Almería Fuera del periodo No Fuera de ascenso Eso El Valladolid primero Valladolid primero 81 Eibar segundo 81 Almería tercero 80 Las Palmas cuarto 70 Tenerife 69 Girona 68 Oviedo 68 Como mete un gol el Burgos El Girona queda fuera del playoff ¡Oh, golazo! Me cago en la puta Viva golazo Segundo el Valladolid El gol del Ibiza Gol del Ibiza Mezca Gol del Ibiza también O no me jodas Gol del Ibiza ponen por aquí ¡Ja, ja, ja! Me parto los cojones Ojalá marque ahora el Burgos El Pucela en primera Gol del Almería Dicen por aquí En triple empate queda fuera El Almería Chicos Según esto Mezca Estoy ridículo, chaval Mezca ¿A qué edad hay femenías, oh? ¡Pelogocho! ¿A qué edad hay, oh? ¡Pelogocho! ¡Nuco! Loco que va a tener el Eibar La gente aquí insultando a femenías Tranquilos, hombre Que estáis ganando, joder No, femenías Salgo muchos putos al obviado Que quede claro, eh Tienes parades por ahí ¡Joder! ¡Joder, Burgos! ¡Nuco! ¡Vaya paradón, chaval! Vaya paradón de Juan Carlos, chaval Mezca 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 Es el defensa ¿Tú crees que el defensa puede hacer? Puede hacer lo que está haciendo este tío ahí ¿De gilipollas? ¿Eh? ¿Tú crees que se puede hacer esto? Vaya mano, chaval Vaya mano de Juan Carlos, tíos ¿No será capaz el Ibiza de meter gol? ¡Vaya golazo, chaval! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Pero que vaya golazo! ¡Pero que metí este golazo, chaval! ¡Madre! Esto no diría nada Al final de la raya ¡Ja, ja, ja, ja! Sandeniz, que va a haber más competitivo de este país ¿Eh? Sandeniz ¡Hostia, vaya golazo, chaval! Que ya acaben de meter al Oviedo, chaval Meca Meca El Davo, chaval Pero bueno, Davo Meca, vaya charro, chaval Vaya auténtico charro, chaval Es que la ponga ahí, Mario Mira, 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 tú míralo, eh Es que la ponga ahí, macho Mira, claro, estos dicen Venga, vaya golazo, otra toma por culo y dicen Vaya charro, chaval Vaya charro, chaval Este igual que hay de Gijón, el Davo Y el Eibar no hay quien va a marcar, dicen por aquí Estamos por encima al Mágara, que era el objetivo nuestro Claro, el Opico ¿Quién va a ser partido con las Palmes o con el Sporting? Con el Sporting, oh Una pena que no seamos quien va a ganar Cachis la Mar Recorcholis Vaya, hostia, que mala pata que no ganemos Es una canallada no lograr ganar hoy Cachis la Mar Cachis la Mar Qué mala pata Como haz Aitor García Cada vez que tal Sale así Joder, cada vez que no sale Cada vez que no sale una de 88 Exactamente Cachis la Mar Tercero, el Valladolid Sentenciando Vaya paradón, chaval Venga, vaya paradón del portero de Leganés De riesgo, vaya parada Pero qué pasa si la cabeza también Igual tengo una hostia criminal y tengo que llevar casco Vaya parada, chaval Como una temporada sin jugar Hostia, que parada Nazario Coño Ya volvió de París, chaval Yo no sé Yo no sé Yo haya tan París Unes putillas Yo haya hostia, chaval Ayer estaba con una rubia de su puta madre O sea que anoche habría Habría, vamos Habría descorche Último minuto de la temporada, compañeros Gol del Alcorcón Gol del Alcorcón Gol del Alcorcón Gol del Alcorcón contra el Eibar, chaval No me lo creo Gol del Alcorcón, chaval Gol del Alcorcón contra el Eibar, chaval Estoy de rigurosa coña, chaval El Almería en primera El Almería en primera por el Eibar, chaval Ah, chaval, pero el Alcorcón ¿Cuántos puntos irrateo a todos los equipos? ¿Cuántos equipos de arriba esta jornada, eso? Jodeo al Almería el otro día Un punto o dos, no sé cuántos Mira, vaya remate, chaval Vaya como entra No, no, nosotros tampoco, es verdad El Eibar a playoff Y encima el Almería campeón de liga Dicen por aquí que penalti para el Oviedo, ¿eh? ¿Hubo gol del Oviedo? Sí, gol del Oviedo, dicen por aquí también, sí El Eibar a playoff Vaya Doliz y Almería a primera, chavales Y es lo que hay Mira Pacheta Subió el Leeds y ahora subió el Valladolid Eso no lo creo yo ¡Gol del Burgos! ¿Qué dices, joder? Que no, coño Que no, hombre, que no Que no es gol del Burgos, joder Gol del Burgos, ¿y? ¿Cómo que es gol del Burgos, o? Entra el Oviedo en un playoff Claro Es Girona fuera de playoff ¡Qué va! ¡Qué vao! Aquí no usan nada, pero Acabo el Burgos, aceros Aquí no usan nada, no Esto viene tremendo No me lo creo, chaval Lo ato pa' cardiacos jajajajajajja x3 ware xd 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 es quese es un sol uis aplas osc ¡Hostia, chaval! ¡Ay, la virgen! ¡Ay, la virgen! ¡Que bueno, chaval! Cantaron el gol en el Tartiere y era mentira Anularon en el 96 el gol de Burgos ¡Hostia! Sí, sí, sí Sí, sí, sí ¡Hostia, tío! ¡Hostia! Ahora el Eibar que eche por otro Mira, 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 mira El Eibar estaba primero y pierde con el último Y queda fuera del ascenso directo Y queda fuera del ascenso directo Es que ya la hostia, eh Es que ya la hostia, eh Esa final de jornada, eh La verdad que a nosotros que nos tiran a los cojones Pasamoslo bien, eh Hombre, un poco tensioneros, pero en lo viejo Bah, pero poco Por el puto Girona, joder Por el gol del Burgos Por el puto Girona, joder Como el gol del Hugo Pero para ellos Tercero Eibar que jugará contra el Girona Y luego las palmas contra Tenerife, chaval La ventaja en el primer partido Tienen las palmas y el Eibar El año que viene nos volvemos a ver El año que viene ya perdimos 6 puntos ya Ya nos jodieron los 6 puntos para el año que entra Enhorabuena a la peña de Almería Y a la peña de Valladolid Yo alegrame que suban porque son dos gordos Osea, dos peces gordos de la categoría Que quitamos delante El G que tiene mucha pasta y tiene mucho equipo El Valladolid también tiene un equipazo Así que me alegro que se quiten delante Gracias